Se terminó, se terminó, por fin, se terminó el mes de julio y la verdad es que estoy muy agotado mentalmente, como no tienen idea. Y es que con los chicos del servidor de Discord, las personas que están, es que no sé si son chicos o chicas, en internet todos son hombres hasta que se demuestre lo contrario, regla número uno de internet. Yo les dije que voy a intentar hacer todos los días de julio un video, subir un video, y ahora, primero de agosto, ya puedo decir que cumplí, aunque hay un problema y es que si vos revisás todos los videos, hay uno que me bajaron a los pocos días de haberlo subido, que es el de Yuka Saito. Así que por eso, el sábado pasado, o sea, el sábado que pasó, este, hoy es martes, el sábado que pasó, hace un par de días, subí dos videos, curiosamente los dos, uno es Sif, dos, y otro de él, Link, Like, Love, Live, que ahora me enteré que hay otro scouting más, y es como que, no, para, para, tampoco hay que llenar de Love, Live, Link, Like, Love, Live y todo. Así que, ya se terminó, se terminó mi cometido, hice 31 videos, bueno, fueron 32, pero actualmente son 31, en el canal, una meta que la verdad que yo quería cumplir, porque es verdad que no estoy subiendo muchos videos, pero es curioso, porque hasta acá, llegamos, porque ya no quiero subir nada más, excepto uno que me quedó pendiente para el viernes, que es el top 10 de las canciones de Diera, y después de ahí ya no va a haber más, porque Hasun Osora no tiene tantas canciones, este, puede ser que tenga algún videíto armado por ahí para subir también, porque tengo que concentrarme todo mi amor y mis pensamientos y mis buenas vibras, por así decirlo, a apuntar a mi cumpleaños, el 26 de agosto se sube el 3rd solo concert álbum, cabe destacar que voy a hacer algo interesante, que sería un directo, promocionándolo, no, voy a hacer un directo directamente, está mal, bueno, me puse a pensar y no sé qué voy a hacer exactamente, pero es que el 26 de agosto se sube ese video, va a ser mi cumpleaños, y es por amor al arte, por amor al arte, no sé si voy a hacer directos incluso, pero sí, me voy a concentrar todo el mes en eso, por eso voy a desaparecer completamente agosto, bueno, ustedes me están viendo ahora y me van a ver dos o tres veces más con los videos, pero sí, voy a desaparecer para que, para concentrarme completamente, acuérdense que es por amor al arte, ustedes me escuchan, yo no canto bien, yo no canto directamente, pero es divertido, es algo que yo quiero hacer, que empecé hace dos años, y si puedo hacerlo el año que viene también, con un Forz o lo concert álbum, estaría perfecto, así que espérenlo, no nos esperen una gran producción del carajo, pero es divertido, además siempre lo hago con mucho cariño, Seguí en su cuisine, yo solo caro, pa! Chava tenía 25 años, mi viejo chota!